Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Quisiera invitarte más Pa' salir a vacilar A una noche de calentura Bailando con locura Y agarrándote la cintura Y moviéndote sin censura A una noche de calentura Bailando con locura Y agarrándote la cintura Y moviéndote sin censura Dale mami que yo estoy pa' ti Tú eres la princesa que me tiene crazy Cada día estoy pensando en ti Desde el momento en que te vi Porque tu figura me hace enloquecer Cuando estás conmigo no encuentro qué hacer Solo quiero que te quede hasta el amanecer Y el miedo lo podamos vencer Dale mami, pégate pa'l rincón Vamos a bailar y a sudar el reggaeton Aquí tenemos el control Pa' romper la disco en acción Tú te mueves como una diosa Yo no sé si eres peligrosa Pero es que tu mirada me acosa Quiero comerte a toda costa, bebé Te invito a una noche de calentura Bailando con locura Y agarrándote la cintura Y moviéndote sin censura Una noche de calentura Bailando con locura Y agarrándote la cintura Y moviéndote sin censura Estar contigo para mí es estupendo Sigue perreate, reggaeton lento Todos impactan con tus movimientos Todos admiran tu flow violento Oye mai, tú eres otra cosa Mi chica tan pretenciosa Mi loca la que me da nota Prendemos y es otra cosa Quiero verte menear, quiero verte sudar Quiero poder tocar tu cuerpo espectacular Esta noche se me va a dar, bebé A mi casa vamos a frenar Fue una noche de calentura Bailando con locura Y agarrándote la cintura Y moviéndote sin censura Fue una noche de calentura Bailando con locura Y agarrándote la cintura Y moviéndote sin censura Y, yeah, Venezuela ¿Qué hice? Ya tú sabes El medio te gusta así De Venezuela a TRD Y de RID pa'l mundo Recuayelen los controles El nuevo doctor Dre Se dice Music Studio Una visión PR Puerto Rico El puré mío Los penes Reggaetón, reggaetón del bueno X1 Mira mami Cuando pienso en ti Mi corazón hace Como dijo Selena Viri, viri, bam, bam Aguán ¡Gracias!